Bueno, tía, hay que decirlo con calma las cosas, porque si no, a veces nos enredamos. Es que después del sonido que escuchamos, trastabillar cualquiera. A propósito, ¿por qué hay que trastabillar? Mira, esto fue algo que se discutió en la campaña política. Los subsidios han sido legislados, son criaturas de la legislatura. Se lo otorgan a empresas privadas, se lo otorgan a iglesias, se lo otorgan a organizaciones sin fines de lucro. Yo he planteado que el subsidio en sí no es algo malo. Es malo cuando se abusa del subsidio, cuando se lo otorgan a municipios que tienen incluso empresas gananciosas que tienen parques acuáticos en donde cobran la entrada y sin embargo no tienen que pagar energía eléctrica. Y esos subsidios en Arroyabichuela, lo paga el abonado, lo pagamos tú y yo, los que nos están viendo en su hogar. Y eso no es nuevo, porque eso es criatura, especialmente de la legislatura. Por muchos años, de la legislatura y el presidente del Senado ha sido legislador por muchos años. Él conoce esto. No puede ser que él trate de presentarse ante el país como si hubiese descubierto. ¿A usted le sorprende que se sorprenda? A mí me sorprende que se sorprenda. Y yo lo que he propuesto es que los subsidios se tienen que revisar, eliminando el subsidio con cargo al abonado y que todo subsidio que se apruebe, porque puede haber empresas que no son fines de lucro, que tienen un rol que complementa el rol del gobierno, que son empresas que dan ayuda a personas que no tienen hogar, que son empresas que, o empresas no, más bien sociedades sin fines de lucro que cumplen un rol social, pero que entonces esos subsidios sean con cargo del Fondo General. De manera que las fuerzas políticas, sea la legislatura y el gobernador que aprueba las leyes, y en este caso los subsidios, que sean mucho más rigurosos en el momento de aprobarlos, y no como ocurre ahora que se ha convertido, bueno, 320 millones de dólares al año, que lo pagamos tú y yo y los que nos están viendo en su hogar. Pero que tampoco llegas a la autoridad. Y no llegas a la autoridad. Que está en una crisis enorme. Bueno, vamos a tocar un tema bien interesante. El exgobernador Aníbal Acevedo Vila habla sobre esa propuesta de que el gobierno de Estados Unidos asuma esas deudas de casi 74 mil millones, y que nosotros operemos y reestructuremos toda nuestra economía para levantar al país. ¿Es viable eso? Bueno, mira, esa ha sido una propuesta que incluso el comisionado residente Pedro Piedluisi había presentado como parte de una legislación en donde los territorios fueron excluidos de la ley de quiebra federal, y están buscando la manera de alguna forma que Puerto Rico pueda, como territorio, incorporarse a la aplicación de esa ley. Yo creo que la idea de que haya un tipo de lo que llaman en los Estados Unidos un bailout, mi experiencia, por las reuniones que estuve, que como sabes, tanto el año pasado como este año he estado viajando a Washington con el licenciado Manuel Rodríguez Orellana, es que allá no hay ambiente para darle ese salvavidas al pueblo de Puerto Rico, primero porque adjudican a la mala administración, tanto de populares como de PNP, el problema que tiene Puerto Rico utilizando el endeudamiento para el pago de lo que son obligaciones recurrentes, sin ser esos préstamos recurrentes. Bueno, pero algunas cosas son forzadas también, o sea, que se alcanza esa deuda porque se viabilizó a que Puerto Rico entrara al mercado de bonos y pudieron haberle puesto un detente en un momento dado, no se hizo. Así es, por eso es que yo he planteado que nosotros, al igual que yo combato la colonia política, combato la colonia de Wall Street. Y las empresas que se dedicaron a recomendarle al pueblo de Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico que se endeudara, también tienen su responsabilidad. Y por lo tanto, yo lo que pienso es que el gobierno tiene que sentarse con los acreedores, reestructurar el pago de la deuda, cumplir las obligaciones, pero de acuerdo a la realidad fiscal... Es la única salida que hay. Lo que propone Aníbal lo veo muy lejano. Lo veo difícil. Y lo que pasa también es que en el hidrato popular siempre ha habido esta mentalidad casi genética de una 936 o su equivalente, que siempre va a venir el hermano mayor a salvar al país. Y yo creo que es hora de asumir responsabilidades como gobierno. Sí, negociar directamente con los acreedores, cumplir con el pago de la deuda, de acuerdo a nuestra realidad fiscal y aumentar las fuentes de recaudo, que como tú sabes, y ya me he quedado sin vos diciéndolo, hay fuentes de recaudo que se pueden utilizar para añadir a lo que es el ingreso que tiene el gobierno, imponiendo una contribución no confiscatoria a la repatriación de ganancias de empresas extranjeras. No tenemos que ir, pero estaba leyendo una columna de José Alfredo Hernández Mayoral donde habla sobre el Estado Libre Asociado Soberano, que realmente es una independencia, donde analiza de que es algo que es totalmente inviable. Mira, el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, que como sabes es el portavoz de sus padres, Rafael Hernández Corón, piensa que el colonialismo es un derecho a perpetuidad. Y se ha convertido en lo que pienso yo en una especie de peligro de extinción dentro del Partido Popular, dentro del Partido Popular hay personas serias, honestas, que de verdad han reconocido que ese fue un estatus que se creó a mediados del siglo pasado, en lo que fue el contexto de la Guerra Fría para Estados Unidos salvar lo que era su imagen internacional, manteniendo a Puerto Rico como territorio, pero dando la impresión de que no lo era. La realidad es que ya estamos grandes, y por lo tanto yo creo que dentro del Partido Popular quedó demostrado incluso en el pasado plebiscito que 450.000 populares votaron por un ELA Soberano, y además el 54% de la población votó por rechazar el actual estatus territorial. Ellos no quieren reconocer esa realidad. Y en la medida en que sigan nadando contra la historia, la historia les pasará por encima. Y yo confío que dentro del propio Partido Popular, esa base, esa militancia, ayer yo estaba en Aguadilla en un programa de radio y que representaba al Partido Popular, estaba criticando duramente la posición de José Rafael Hernández Mayoral, de Rafael Hernández Colón, de Alejandro García Padilla, porque piensa que llegó el momento de convocar una asamblea de estatus, y en eso hay un consenso mayoritario en el país. O sea que el soberanismo es más que Silvestre. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay personas que dentro del Partido Popular no son independentistas, pero creen en una libre asociación que se basa en una soberanía propia, en la autoridad política y jurídica de mandarnos en nuestra propia tierra. Y yo creo que con eso van a haber unas alianzas importantes. Gracias por estar con nosotros. Le invito a Farinita o Sopita, de la que tenemos de panadero allí. Sopa, si me hicieron madrugués. Perfecto, vámonos con Sopa. Vamos al tiempo actualizado con Susa Soltero, en breve. ¡Gracias!